Me acompañe por favor, porque hay repercusiones ya respecto a estos primeros datos de boca de urna, de la fuente C. Mori. Y hay estos tuits que queremos leer y compartir con usted. La presidenta Yerine Áñez expresó lo siguiente a través de su cuenta. Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Esto es lo que expresaba la presidenta Yerine Áñez a través del Twitter. Pero no es la única, ni fue la única en todo caso, que se ha referido a estos datos conocidos anoche. Justamente vamos a leer ahora lo que expresaba justamente el candidato por el movimiento socialismo, Luis Arce, a través de su cuenta de Twitter. Muy agradecidos con el apoyo y confianza del pueblo boliviano. Recuperamos la democracia y retomaremos la estabilidad y la paz social. Unidos con dignidad y soberanía. Y a hashtag vamos a salir adelante y unas cuantas fotografías festejando. Estos datos que repetimos no son oficiales. Hay que esperar también lo que diga el Tribunal Supremo Electoral respecto a los datos oficiales cuando esté el conteo de las actas en total. Leemos lo que expresaba el expresidente, Tuto Quiroga. A la espera del lento cómputo oficial, conteo rápido muestra que el lucho por Bolivia y la rama David, por David Choquehuanca, serán los próximos mandatarios de Bolivia. Más allá de mis enormes diferencias, como demócrata lo felicito y le deseo éxito ante el enorme desafío económico que se avecina. Son algunas de las primeras impresiones respecto a estos datos conocidos. Continuamos con más, avanzamos en esta mañana.